Pacha Perino El On Stage estuvo en... ¿El qué? Yo estoy de acuerdo con Pamela Estás muy flaco ¿Estás de acuerdo con todo lo que dijo Pamela en el programa? No ¿Tú sabes que Pamela habló de ti? ¿Así? ¿De nuevo? ¿Te acordás cuando se vino a meter al estudio a puro molestarme? ¿Habló de ti Pamela? ¿Qué es lo que tiene conmigo? Y yo a Pamela Díaz le tengo un cariño extrañable Ay, qué bueno que le tengas cariño Fíjate que a mí tampoco me cabe tan mal La verdad, sinceramente Pacha Perino Francisco Perino Pacha, ven Aquí te vamos a poner la prueba de tu discurso La pancha cambió ¿A dónde adelante? Ya, que me encanta venir adelante No sé va a durar más La chica linda, preciosa Primero, me encantó lo que dijiste La nueva pancha Estás rígida, estupenda Estupenda De verdad, muy linda Esta no viene mi etiqueta, ¿no? No, estudio esto Pero me la compré Preciosa Bueno, la verdad es que Pamela Díaz Estuve invitada ayer al programa de Diana Sí, a mí cuando me van a invitar ¿Por qué invitan a gente de este canal? No, 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 no ¿Por qué invitan a lo que digas ahora? Sí, yo creo que están a invitar ¿Se dice algo polémico? Sí, por favor No, no Prefiero entonces que no me invita Pero la verdad es que Pamela la entrevistaron Y hablaron de todos los temas Ya Y queremos mostrarte lo que dijo Pamela Díaz Para que converse Ya ¿Ya? A ver ¿Quién está en la silla 2 de la Pamela? Primera fila de Pamela Ya no sé lo que estoy diciendo Ay, tengo miedo Es un hombre Estápese ¡Luchito! ¡Lágrima! ¿Cómo están? Buenas noches Soy Luis Arnoval Periodista Muy buenos días De la Unión Nacional Más conocido como Luchito Lágrima Luchito Lágrima, bienvenido Muchas gracias Pamela, tú sabes que conozco tu carrera de P a P Desde muchos años que sigo tu carrera Escándalos, polémicas Y todo eso, ¿cierto? Escándalos, polémicas Tú eres conocida como la fiera del mundo de las farándulas No Porque te has devorado todas las famosas que has querido Estás devorado Esta noche Quiero que nos cuenten las filmes Pamela Díaz El siguiente, ven ¿Cuál ha sido la presa que más te ha costado digerir? ¿Ah? ¿Cuál ha sido la presa que más te ha costado ingerir? O sea, su rival más duro, más fuerte Como rival, rival, no hay ninguno Pero sí que me desagrada Porque la encuentro un poco falsa Porque no me he encontrado muchas veces fuera de televisión Y hasta es muy buena onda Hasta me da un cigarro si le pido Porque no tengo a veces Porque no le siempre pido cigarros Ya Me consta Me consta Pancha Merino ¿Te cae mal la pancha? La encuentro falsa No me gusta ella Porque yo he estado en un bus Con Krishna Nava Que la adoro Y una vez de verdad que me faltaba cigarro Y hablamos y conversamos Y al día siguiente te destruye Entonces yo, para mí, la televisión Es fuera y dentro Yo, en general, soy igual en todos lados Y cuando tú, en general Le tiras mala onda a alguien Es porque le tiene que caer mal de verdad Yo creo que yo no le caigo mal Pero como es un personaje que tiene que seguir Obviamente llamando la atención Yo soy una presa para ella Que es atractiva Pero yo con ella no tengo mala onda Cuando me junto afuera Yo la saludo Y puedo tener buena onda Y conversar Y todo bien No hablaré de la familia Y nada de eso Pero a mí me molesta a ella Y que sea tan falsa Pamela, ¿y una doctora Cordero? ¿O un Sergio Rojas? Es que Sergio Rojas no existe Doctora Cordero, para mí, fue un tema importante Yo le tengo mucho cariño hasta el... No, yo no le tengo cariño, la verdad No le tienes cariño Pero... Trabajamos mucho tiempo Conversamos muchísimo Aprendí mucho de ella Creo que es una persona Tremendamente inteligente Y lo que dijo Encuentro que fue tremendo A mí me dolió mucho Pamela, y volviendo a la pancha Que nombraste ¿Algo bueno que le reconozcas a la pancha? ¿Bueno? Sí Te voy todo Bonito Ok, muchas gracias Bonitos ojos Bonitos ojos Ya, pancha Te vamos a entrevistar aquí Porque Pamela No desliza Sino que... ¿Por qué pones a cara a Raquel Alcandoña? No, estoy esperando Lo que va a contestar la pancha ¿Sabe qué? Me gustaría que también usted pasara adelante Por favor Yo no tengo ningún problema, mi amor Gracias, mi reina Pero yo no paso adelante por la Pamela Díaz Déjame sentada Ok ¡Oh! ¡Láctima! ¿Me pueden traer mi ruch rojo? Que se me fue Se me está yendo, por favor Gracias Ya, entonces ¿Por qué le pido a Raquel también? Porque Raquel conoce bien Y ha trabajado Y ha hecho giras con Pamela Díaz Sí Pamela dice que Yo creo que no le caigo mal A Pacha Perino Sino más bien Ella me utiliza Eso es lo que va a entender Para generar el personaje Porque ella es de una forma Fuera de pantalla Y adentro de pantalla Me hace voz Mira Yo trabajé muy corto tiempo Con la Pamela ¿Cuánto tiempo? No Duramos como 10 días Trabajando juntas ¿En dónde? En el SQP No nos llevamos bien Y de hecho yo renuncié A SQP Porque no quería estar En ese ambiente ¿Por qué no se llevaban bien? No, porque tenía Como un homoracio Pesado Y yo Y tiene una forma Como que a mí me No Era Había mucha pelea En ese tiempo Y yo no estaba acostumbrada Yo no le tengo mal A Pamela Como le dije recién Para mí el parámetro De que alguien te cae mal Ha cambiado demasiado O sea Realmente Hay que hacerme un daño real Como para Para que yo Tome una actitud Con alguien que Ahora yo Yo no utilizo a nadie Para tener pantalla Yo eso no lo he hecho nunca Independiente que yo Trabaje en un programa Farándula Y que hay un tema Que yo no lo pongo Que lo pone el editor Yo estoy obligada A dar mi opinión Ahora Pamela Díaz No es mi amiga Pero Yo Yo Un montón de veces He tenido Buena onda con ella Pero después también Ella cambia Por ejemplo Cuando yo recién llegué Si nuevamente Hizo una apuesta En el canal De al lado Y se vino a meter Acá Al estudio A puro Molestar Cizañar Como ella Como su personaje Yo Las veces que he tenido Que opinar de ella Y ella estaba Metida en una polémica He tratado De poderla No Darle En mala onda Y poderla Apoyar en la medida Del sentido común ¿De dónde se elegía El conflicto entre ustedes dos? Yo creo que desde siempre Que nos pusieron a trabajar juntas Ella empezó como a molestarme ¿Pero hay algo puntual? No me acuerdo No, nada puntual Nada serio No, es como Pero es verdad lo que dice ella Que tú le condizas cigarro Y que conversaban En un viaje Felices 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 Como amigas Sí, pero y al otro día Yo la reventaba jamás 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 de partida La he reventado En ninguna de sus etapas Ni sus malos momentos Al contrario Y sabéis que yo también he sentido Que en los momentos Que yo he estado mal Y he tenido alguna polémica Ella Incluso hay veces Que me ha ayudado Así que Nada que decir Yo no le tengo para nada Mala onda Es más Como personaje televisivo Me río mucho con ella No es una persona Que me desagrada ¿Estarías dispuesta A trabajar con Pamela Díaz? Así trabajar Como trabajamos nosotros Día a día Me daría un poco miedo Nunca he trabajado con ella Pero cómo Si no acabas de decir Que le tenés buena onda Que le tenés un problema No, como personaje televisivo Pero yo no sé En la interna La Pamela Si en verdad Nos podemos agarrar En pantalla Y eso Traspasar a la pantalla Y detrás del equipo O sea, ustedes han trabajado Conmigo harto tiempo Y saben que a mí La mala onda No me gusta, ¿cachai? Sobre todo trabajando juntos ¿A qué te refieres Mala onda vos, Pancha? Porque en el fondo Tú acabas de decir Que ella no te cae bien No, es que la vez Que trabajé con ella No nos llevamos bien ¿Cachai? Y perdóname Acá también estuvo Y se fue O sea, la Pamela Díaz ¿No te acordás? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo? ¿Cuándo estuvo acá? Estuvo acá un tiempo De panelista Por favor, ¿no se acuerdan? ¿Panelista? No, no estuve panelista acá Bienvenido No, Pancha Nunca he estado panelista De Pamela Díaz Ah, bueno Es que aquí no veo tele Nunca he estado panelista Me encantaría Que estuva panelista Pero no, no he estado No he estado No se ha dado ¿Te gustaría a ti, Martín? A mí sí En su personaje En su forma de mirar La televisión Creo que es distinta No estoy diciendo Que con esto La prefiera a ella Que la Pancha Lo que estoy diciendo Es que Vaya Lo que estoy diciendo Pancha Es que en una conversación Estáis peor que el tiempo Más cambiante Sí, estáis bien cambiante Martín Parece que la delgadé Se te ha quemado Perdóname Acabo de decir Que no es que la prefiera a ella No, no quiero decir Que no la prefiera a ella Lo que quiero decir Es lo siguiente Lo que quiero decir Es que A ver Ya nomás me estoy diciendo A ver, se me bajan las fieras Porque aquí se potencian las dos Sí Se potencia No nos vengas A levantar la voz Perdóname Porque ahora sí Que no mandáis Con el nuevo director No mandáis nada Rétalo, por favor A mí me da miedo Trabajar con la Pamela Díaz Porque no quiero tener Mala onda En el lugar de trabajo Ahora, si trabajara Y tú me asegurás Y que nos vamos a llevar Increíble Y que no va a haber mala onda Yo feliz Trabajo con la Pamela Díaz Pero explícame ¿Por qué tendrías mala onda Con ella Si tú acabas de decir Que cae bien? Pero la vez Que trabajé con ella No nos llevamos bien Ya, pero eso fue hace cuánto? Sí Hace como 15 años Ya, pues, pancha Ha pasado mucha agua Yo trabajaría con todo el mundo Yo no tengo Pero acaba de decir Que no te gustaría Acaba de decir Que no te gustaría Si me aseguráramos Habláramos antes de trabajar Y que nos vamos a llevar bien Y va a haber un respeto Una buena onda De todas maneras